Bueno, el partido de Croacia-España creo que va a ser, como te podría decir, va a ser dos selecciones que han sufrido en la primera fase, pero que el tercer partido ambas han jugado su mejor partido. Croacia creo que ha estado en muy buen nivel, estuvo ya siendo esa Croacia que todos conocemos desde el Mundial y luego, evidentemente, España. Su victoria 5-0 a España le ha dado mucha confianza. Yo creo que llegan las dos selecciones bien a este partido. Si tuviese que firmar uno, 2-0. 2-0 para España. Siempre esa experiencia de jugadores que compitieron a magnífico nivel en el paseo mundial y tienen la experiencia de esos partidos. Yo creo que eso es un factor que hay que tener en cuenta. Jugador extraordinario de la talla mundial y balones de oro como Modric, que es un jugadorazo impresionante. Kovacic, Perisic, una selección con, sobre todo, con mucha experiencia en este tipo de partidos a 90 minutos. Porque tanto a nivel deportivo, como futbolístico, como personal, es a Luka, ¿no? A Luka Modric, sin duda ninguna. No creo que tenga un jugador determinante que pueda ser el, entre comillas, el killer, que pueda ganar la eliminatoriedad por sí mismo, ¿no? Yo creo que el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en conjunto. Yo creo que la vuelta de Sergio Busquets también ha sido positiva. Creo que es más un juego de equipo que a nivel individual. Bueno, pero eso no va a pasar, ¿no? Todo entendemos que... Y todo en nuestros corazones está en que para España será muy importante esta victoria. Tengo amigos croatas y los conozco mucho y son gente extraordinaria, pero que tengan mucha suerte, menos con España, ¿no? Que lo siento, España es mi España, mi país, que le deseo todo lo mejor, menos contra ese choque directo del próximo lunes, claro. ¿Por qué no? Claro, como cualquier selección. Yo creo que todas las selecciones que han pasado a primera fase del grupo ya son partidos únicos a 90 minutos. Y aquí ya no caben errores.